Música 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 Sigue tu mundo entero Quieres mirar la pobreza Todas las misiones entero Canto tu cariño Que yo ya no te quiero Tu pensaba en tu arte Cuando estaba en tu vida Que me dices la pasaje Todas las misiones entero Fueron luego de una vez Que te aterra de tu tiempo ¿Quién sabe que te entusias ¡Gracias por ver el video!